... ...haz tuyo el Perú y sigue nuestra ruta, soy Sonalito Esta... ...y te invito a compartir conmigo esta nueva historia... ...desde Macusani, capital alpaquera del Perú y el mundo... ...en la provincia de Carabaya, en la región Puno... ...tú ya sabes quiénes somos, somos costumbres... ...el verdadero espíritu de los peruanos. ... 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 Macusani alcanza a su ayincapaj y se llena de energía. Este poblado pertenece a la provincia de Carabaya en la región Puno. Debo mirarlo una vez más y escribir de sus nieves y sus fríos, de su profundo apego a la tradición, de su ritualidad, de sus alpacas. El profesor Walter Ávila en su libro Carabaya nos da la etimología de la palabra Macusani. Dice que proviene de las voces siguientes. Macusa que es nombre de la reina y esposa del legendario Ayincapaj, el apumayor de esta zona. Y ani que significa lugar, sitio. La leyenda cuenta de la muerte de la reina Macusa, esposa de Ayincapaj. Sobre su tumba, el rey la lloró inconsolable. Y por tanto hondo dolor, brotó una exótica florecilla a la que conmocionado llamó Macusa. Con el tiempo, quedó como Macusani, el lugar donde se encuentra Macusa. Miguel, entonces estamos, bueno, mucho gusto de conocerte. Entonces estamos acá en un sitio especial para ustedes. Es especial para nosotros, señor Tsunale, Santa Tierra Pachamamamán, serbico yico. Uywayico, Alincanampaj, Chaharayico, Alinurinampaj, Alinocayico, Purinakanayico, Chayipaj, serbico yico. Pero más que todo, agosto, Quilapé. Hay veces 15 años. Hay veces, todos hemos tenido un serbico que hay en el mes de Agosto. Con un tiempo con él, pues, hemos tenido un tiempo con él. Hay un tiempo con él. Habíamos tenido un serbico que hay en el mes de Agosto. Miguel, cuéntanos un poco cómo es en este mes de Agosto. Tú me dices que hay varias, varias, varias ofrendas. Quizá al mismo tiempo también hacen varias. Pero, pero, ¿por qué la gente viene en esa época? ¿Qué pasa con la tierra? ¿Qué pasa con el Apu para pagarle en ese tiempo? Pagos sagrados como el que nos conecta a la fiesta, al baile, a los huncacos, a esos soldados del Inca, a estos alferados que mantienen la ritualidad en nombre de una antigua tradición. En la comunidad de Pacaje, no solo se habla con el Ayincapaj en el mes de Agosto. Durante los carnavales, personajes de aspecto embravecido, bien cercanos a la tierra y al agua, juntan una a una su indumentaria y empiezan a transformarse a ritmo de música, de pinquillo y tambor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¿Qué tal encuentro con los uncacos, con estos guerreros del Inca? Esta danza, pues, es muy antigua y aún se practica en la época de carnavales. En la comunidad de Pacaje, pues, los encontramos esos danzantes y tuvieron la paciencia de mostrarnos sus detalles, de contarnos, de ilustrarnos por qué bailan. Los uncacos siempre han sido de nuestros ancestros. Siempre ellos bailaban, siempre ellos tocaban la flauta que tenemos, con la vistimenta que tenemos, ellos siempre, nuestros abuelos, ellos siempre de nuestros ancestros han hecho. Y nosotros, de repente, seguimos cultivando esta de nuestros ancestros, ¿no? Y la danza de los uncacos, como lo vemos, es la danza guerrera de los Incas. O sea, antiguamente, dice, era, cuando una vez venían los españoles, los incas, esa onda tenían, esta onda, ¿no? Esta onda tenía, con eso se defendían ellos, cuando los españoles atacaban, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros seguimos cultivando esto y seguimos cultivando esta danza autóctona que es de la comunidad campesina de Pacaje, que estamos presentes el día de hoy, ¿no? Vamos, pasemos al vestuario de los uncacos. Se quedarán maravillados. Lo que vemos es esta, es llama de cuero, parte, pescuezo, o sea, llama cunca, ¿no? Ponco. Ponco. Seguimos con las medias, hechas de lana de oveja. Luego, el pantalón de valleta. Ahora tenemos el capote o unco. Esa es lana de oveja, valleta. ¿Por qué no tenemos estas, estas las figuras de los incas? Porque ese rato decíamos, soldado de los incas. Ahora lo que vemos, acá las epiñas, son yiglas de oveja. Usan los danzantes el orjo guasana o pasa montaña, el sombrero de lana de alpaca o chocuyo, el cual está adornado con flores de cejuinja. Él es yoquemachula, yoquetoso, pañatoso. Estos antiguamente tenían la cola del león. En este lado ya también tenían cola del zorro o si no, oscuyo, en el sombrero. Por ejemplo, veía a los músicos tocar una suerte de flauta que ellos le llaman pinquillo. Y cuando les pregunté me decían, cuando tocamos el pinquillo, llamamos a la lluvia y eso hace que la papa salga bonita. Después, los danzantes tenían en su mano una planta que en mi tierra la llamamos huicundo y que ellos lo conocen como huecongo o algo así. Esta planta dicen que sirve para bailar, pero también para llamar a la lluvia. Un elemento importante como soldados es la onda guerrera, hecha de lana de pura llama. Ahora, esta parte se llama tara. Tara se llama esta parte. La tara está hecha de esa misma lana de llama y también de pelo de la cola del caballo, dicen para que tenga más peso. Bueno, esta es la comunidad campesina de Pacaje. ¿Por qué hemos venido aquí? Porque acá hay una costumbre muy interesante, muy bonita, muy ritual. Es la danza de los uncacus. Ellos son los guerreros incas. Pero la danza comienza con un ritual dentro de la casa y continúa luego a las afueras con toda la expresión del baile. Esta es una danza que se realiza en el mes de febrero. Esta danza prácticamente se efectúa con todos sus rituales. Las ofrendas que llevan los uncacus a las autoridades de Macusani son animales como la vicuña, por ejemplo, el zorro o el veneno. Los cuales han sido capturados días antes en el llamado chaco. Asumir este cargo y convencer a los uncacus para el baile requiere buena voluntad. Porque dice Pedro, si no es así, la producción será muy mala. Este año pasado don Agapito como alferrado con su señora y al año otro comunero voluntariamente, yo estoy acá, soy un comunero y tengo voluntad de pasar este cargo. Y este cargo tiene un significativo. Si no pasamos este cargo, la cosecha ya no es normal. La cosecha que tenemos, nuestra papa nativa, ecológica que tenemos, ya no es normal. Ahora, si tenemos alferrados con toda voluntad, ese año es la buena producción. ¡Gracias! 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 ¡Bailando, bailando! Gracias por ver el video.